Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es una obesidad ya generalizada. En efecto, la obesidad generalizada se refiere a un tipo de obesidad en la que el exceso de grasa corporal se distribuye de manera uniforme por todo el cuerpo. En lugar de concentrarse en áreas específicas como el abdomen o las caderas, la grasa se acumula de forma homogénea en diversas partes del cuerpo, como los brazos, las piernas, el torso y la cara. Este tipo de obesidad suele estar asociado con el aumento general en el índice de masa corporal. Claro, puede tener una serie de consecuencias para la salud, como es un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y problemas articulares. Esto debido al sobrepeso. Bien, vamos a ver exactamente, ya entrando en detalle, cómo identificar a través de síntomas y signos el padecimiento para atajarlo con oportunidad. Síntomas y signos de la obesidad generalizada pueden variar, ¿no?, según la gravedad del exceso de peso y su impacto en la salud de la persona. Bueno, principalmente hay un aumento de peso excesivo, una acumulación generalizada de grasa en todo el cuerpo, visible en brazos, piernas, abdomen y también en la cara. Hay dificultad para respirar, esa sensación de falta de aire, especialmente a realizar esfuerzos ya sea leves o moderados. De todas maneras, le falta aire a la persona, no respira bien. ¿Está fatigada la persona también? Presenta un cansancio constante o acusa de una falta de energía bastante marcado, incluso en las tareas más simples. Presenta dolores articulares y musculares también, especialmente en las rodillas, en la espalda, en las caderas. Esto se debe al peso adicional que las articulaciones deben soportar. Hay problemas para dormir también, el aumento del riesgo de apnea del sueño, ronquidos y otros trastornos del sueño. Son problemas para dormir, la persona no descansa. Acusa de hinchazón o retención de líquidos, especialmente en piernas y tobillos. Esto es debido a la presión que el exceso de peso ejerce sobre el sistema circulatorio. También aumenta la transpiración, una sudoración excesiva con actividades físicas mínimas o incluso estando en reposo, la persona está transpirando, está sudando mucho. Presenta problemas de movilidad, dificultad para moverse. Sí, no se mueve con agilidad o también tiene problemas o dificultad para caminar a largas distancias debido al peso adicional que tiene que estar soportando. Hay dificultad para realizar actividades cotidianas, o sea, incluso para vestirse, para subir una escalera o para caminar. Eso se le vuelve muy complicado a la persona que tiene este tipo de obesidad. Es una obesidad generalizada. Incluso psicológicamente también se ha afectado a la persona. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la autoestima. Son problemas de imagen corporal que pueden afectar el bienestar emocional y causar ansiedad e incluso depresión. La persona puede presentar también resistencia a la insulina. Es una condición en la que el cuerpo no responde de manera efectiva a la insulina, lo que la lleva a prediabetes o diabetes tipo 2. Generalmente la persona también refiere hipertensión arterial. El exceso de peso aumenta la presión sobre las arterias, lo que puede causar presión arterial alta. También lidia mucho la persona con los problemas digestivos, reflujo gastroesofágico, acidez estomacal y otras molestias digestivas. Eso se ocurre muy común en personas con obesidad generalizada. También la persona presenta válices y problemas circulatorios. Se debe que la presión del exceso de peso en las piernas puede afectar el flujo sanguíneo y provocar venas varicosas o hinchazón o bien problemas de circulación. La mujercita con ese tipo de problema también presenta irregularidades menstruales. Si esto es en mujeres. La obesidad puede causar ciclos menstruales irregulares o incluso puede presentar a la persona problemas de fertilidad. Hay problemas en la piel, por supuesto. Se desarrollan afecciones cutáneas como estrías, infecciones en los pliegues cutáneos o acantosis nigricans. O sea, uno se pone manchado, ¿no? Como compaño. Y aparte en gruesa, ahí la parte pigmentada oscura cambia. Es un oscurecimiento de la piel con engrosamiento. Sí, no da buen aspecto para nada. También la persona enfrenta un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad incrementa las posibilidades de desarrollar afecciones como ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y pudiera ser, ojalá y no. Accidentes cerebrovasculares, o sea, ictus o embolias. La persona también se enfrenta a una reducción de la capacidad pulmonar. La acumulación de grasa puede limitar la expansión pulmonar. Eso dificulta la respiración. La persona también puede presentar hígado graso no alcohólico, o sea, que aunque no tome. Acumulación de grasa en el hígado que puede llevar a inflamación hepática y a casos también graves como, por ejemplo, la cirrosis. Hay un mayor riesgo de ciertos cánceres. Sí, la obesidad está asociada con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama, de colon, de hígado e incluso de endometrio. Bien, estamos platicando entonces el día de hoy acerca de la obesidad generalizada. De manera coloquial puede referirse de varias formas, que sean más comprensibles o comunes en la compensación diaria. Veamos ejemplos de lo que pudiera ser el equivalente de obesidad generalizada. Pues sería sobrepeso en todo el cuerpo, esa es una, sí, sobrepeso en todo el cuerpo. Luego, exceso de peso general o bien peso extra por todas partes. Gordura repartida también puede ser. Estar gruesa o gruesa por completo. Engordar por todos los lados. Peso corporal excesivo. Tener kilos más por todo el cuerpo. Eso es lo que pudiera entenderse como equivalente de una obesidad generalizada. Entonces hay que ver las causas, ¿no? Muy importante para fincar la elaboración de nuestras fórmulas cervales, tomando en cuenta los síntomas, los signos, las causas, para determinar qué acción terapéutica es la que se va a utilizar. Y de ahí escogemos la planta. Bueno, sabemos que hay una combinación, ¿no? En obesidad generalizada. Combinación de factores genéticos, también puede ser ambientales, incluso conductuales y metabólicos. Empecemos por algunos, algunas causas. Dieta inadecuada. Se refiere al consumo excesivo de alimentos ricos en calorías, en grasas, azúcares y carbohidratos. Eso contribuye significativamente al aumento de peso. Estamos hablando de los alimentos chatarra, ¿no? Conclusión. Sedentarismo. La falta de actividad física regular disminuye el gasto energético. Entonces eso facilita la acumulación de grasas en el cuerpo. El sedentarismo. Aunque también pudiera ser, ¿no? Como causa o factor. En este caso factor, los factores genéticos. La predisposición genética puede influir en la forma en que el cuerpo almacena la grasa y en el metabolismo. Eso hace que algunas personas sean más propensas a ganar peso. Pueden ser también como causa los desequilibrios hormonales. Los trastornos hormonales como el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico pueden alterar el metabolismo y favorecer el aumento de peso. Incluso los factores emocionales pueden ser la causa o el factor. A veces la gente come en respuesta a emociones negativas como el estrés. Come en exceso. De manera desproporcionada. Sin freno alguno. Cuando está ansiosa, cuando tiene tristeza. Pues eso puede llevar a este tipo de factores emocionales. A una ingesta excesiva de alimentos poco saludables. A veces la persona tiene un sueño inadecuado. La falta de sueño afecta las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Lo que puede llevar a un mayor apetito. Me da más hambre. Y también por lo tanto, ¿qué pasa? Que aumento de peso. Puede ser otro factor por el cual llegamos a padecer obesidad generalizada. El uso de ciertos fármacos como los antidepresivos, los esteroides, los antipsicóticos. Pueden o pudieran favorecer el aumento de peso como un efecto secundario y consultar bien. Pueden ser también factores socioeconómicos. Las limitaciones económicas pueden llevar a una mayor dependencia de alimentos ultraprocesados y menos nutritivos. Alimentos chatarra, ¿no? Porque llegan a ser más accesibles y asequibles. Esa es una razón por la cual hay contra todo lo que se piensa, ¿no? De que la persona con escasos recursos pues va a estar delgadita. Porque su alimentación es limitada y no. Sucede que lo que pasa es de que si consume alimentos chatarra va a padecer de obesidad. Aunque no haya un buen nivel socioeconómico. Nada que ver. Tiene que ver con los hábitos correctos y adecuados. Bueno, decíamos que los factores psicológicos influyen bastante en la persona que tiene obesidad generalizada. ¿Cuáles son los factores psicológicos? El estrés crónico. Sí, cuando hay estrés crónico, claro. La depresión y la ansiedad pueden desencadenar esas conductas alimentarias desordenadas como comer por ansiedad o los clásicos atracones de comida. A veces se debe, son más motivos lo que estoy mencionando, a exposición a toxinas ambientales. Sí, porque hay algunos estudios que ya sugieren que la exposición a sustancias químicas conocidas como obesógenos, así ya pusieron de nombre a esas sustancias que son conocidas, pues provocan la obesidad general o generalizada. Bueno, este tipo de obesógenos están presentes en los alimentos procesados y plásticos también. Algunas, ¿cómo le llamamos? Botanas, ¿no? Llegan a tener derivados del petróleo, ya viene la etiqueta, sí, elementos plásticos o derivados de petróleo. No lo han leído bien, ingredientes hay que hacerlo, verán que les digo la verdad. Bueno, esos son obesógenos. Pueden alterar las funciones metabólicas y aumentar la predisposición a acumular grasa. La edad también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? A medida que las personas, digamos, se hacen adultos mayores, el metabolismo tiende a relentizarse, o sea, va más lento, ¿no? Eso significa que el cuerpo quema menos calorías en reposo, entonces la persona aumenta de peso. Tiene que ver también con factores ambientales o familiares. Los hábitos alimenticios y niveles de actividad física tienden a repetirse en los entornos familiares. Además, influye, pues, en el desarrollo de la obesidad cuando estas costumbres son poco saludables. Habrá que iniciar el cambio. Puede ser en la mujer el embarazo también, ¿no? Algunas mujeres pueden experimentar dificultades para perder peso, sobre todo el peso ya ganado, el que se gana durante el embarazo. Y eso puede contribuir a la obesidad ya en etapas posteriores de la vida, o sea, ya se queda como se vio en un principio después de aliviarse. También hay que tomar en cuenta los cambios en la microbiota intestinal. Porque un desequilibrio en las bacterias intestinales puede afectar la forma en que el cuerpo procesa los alimentos y almacena grasa. Eso favorece el aumento de peso. También cuando se altera el ritmo circadiano, o sea, que uno trabaja en turnos nocturnos, eso puede ser, o tener hábitos de sueño irregulares. Si estamos con esta alteración de trabajar de noche y dormir de día, o no dormir bien, despertarse continuamente, o bien dormir de día en lugar de noche, bueno, son circunstancias irregulares, ¿no? Eso desregula el metabolismo, desregula las hormonas que controlan el apetito y contribuyen a que la persona aumente de peso. Imagínense. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de una obesidad ya generalizada. Hay que atenderla, porque si no, se vienen los disturbios. La obesidad generalizada ocasiona una serie de disturbios que pueden afectar tanto la salud física como la emocional. Vamos a ver los principales disturbios. Bueno, pueden presentarse trastornos metabólicos. La obesidad altera el metabolismo, lo que puede provocar resistencia a la insulina, o sea, una predisposición a la diabetes tipo 2. Hay alteraciones en los niveles de lípidos como colesterol alto y triglicéridos elevados, o sea, sí, se suben las grasas. O bien problemas cardiovasculares, porque la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial o enfermedades del corazón, como puede ser la cardiopatía isquémica o puede provocar accidentes cerebrovasculares que llamamos nosotros embolia. Se presenta la amnada del sueño. El exceso de peso puede contribuir a que se obstruyan las vías respiratorias. Y eso causa interrupciones en la respiración durante el sueño. Lo que resulta en la amnada del sueño y otros trastornos del sueño, como el ronquido. Dicen algunos, es que si yo ronco, yo no me despierto, despierto a quien está en la habitación, ¿no? También el que ronca, se despierta, se sobresalta e interrumpe su sueño constantemente. Luego no se acuerda, pero así ya no descansó. Se sobresaltó muchas veces, por lo tanto, no hubo reparación orgánica, que es cuando nuestro cuerpo aprovecha, cuando estamos dormidos bien y en reposo, para hacer algunas reparaciones. Se presentan también trastornos digestivos. Eso es muy común, ¿eh? Que la obesidad genere un reflujo gastroesofágico, acidez estomacal. Y en algunos casos, lo que llamamos hígado graso no alcohólico. O sea, que aunque no esté uno tomando alcohol, el hígado se puede llenar de grasa. Y si no se atiende eso a la vez, puede evolucionar a fibrosis hepática o cirrosis. Más complicación. También se presentan problemas articulares o musculoesqueléticos. El exceso de peso ejerce una presión adicional en las articulaciones. Imagínate cuántos kilos estamos cargando adicionales. A veces, 20, 30, 40, 50, imagínate todo el día con ese sobrepeso. No resisten las rodillas, ni las caderas, ni la espalda. Luego, por eso, la persona presenta artritis o osteoartritis o un dolor crónico. Bueno, también se presentan trastornos hormonales. En las mujeres, la obesidad puede causar irregularidades menstruales o contribuir a condiciones como el síndrome de ovario poliquístico. En los hombres, puede reducir los niveles de testosterona. Contra lo que se cree, ¿no? Uno piensa que así aumenta, no. Se reducen los niveles de testosterona. Y eso le puede afectar la sexualidad, pero también la fertilidad, imagínense. Bueno, está con nosotros Vero Félix. Es una asesora de volaria muy eficiente, muy conocedora. Tiene mucha experiencia en la medicina tradicional. Conoce bien las plantas. Tiene mucha habilidad para fórmulas magistrales. Bueno, está con nosotros. Adelante, Vero. Escuchamos tus comentarios. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues estamos viendo este problema metabólico, el sobrepeso, la obesidad. Que pues hoy en día, pues afecta bastante a las personas. Y que antes habíamos visto que las personas al que les afectaba eran a las personas ya adultos. Pero también ya los niños, los jóvenes, pues ya padecen de esta enfermedad metabólica. Que no solamente se habla de un problema estético, sino que ya es un problema, un padecimiento más bien ya muy complejo. Porque pues no solamente, como les comento, tiene que ver con el cuerpo, sino también con los problemas de salud que ya se tiene. Esto puede incluir pues muchas enfermedades, como ya los estamos escuchando. Padecimientos que tienen que ver con enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta, el colesterol que está elevado y que puede afectar bastante a la circulación. Enfermedades hepáticos también, apnea del sueño. Hay muchas veces que luego la persona no descansa. Ahí que tenemos que estar viendo también a persona cuando ya se tiene obesidad, pues también ayudar a atender ese tipo de síntomas. Y sobre todo, ¿verdad? Hay muchos tipos de cáncer que también pues se ve afectado por la obesidad. Bueno, esta es una cadenita que va desencadenando pues ya todos esos padecimientos que se llega a tener por la obesidad y el sobrepeso. Bueno, entonces hay una buena noticia. Hay suplementos que nos ayudan bastante a atender pues este tipo de enfermedades. No es un, no es un suplemento milagro, por supuesto, pero pues nos ayuda bastante para atender la enfermedad. Que es de enfermedad de raíz, que en este caso es la obesidad y el sobrepeso. Y bueno, pues estamos hablando del mango africano. Este suplemento es excelente para atender este tipo de padecimiento y que pues no nos va a afectar en el organismo, sino que nos va a ayudar a que mejore el metabolismo, para que mejore todos los síntomas que ya se hayan desencadenado. Y bueno, pues atienda pues la obesidad. Esto va a ayudar a que se vaya oxidando grasa. Va a ayudar a que al mismo tiempo de que va perdiendo peso, pues va a tener energía. Esto no pasa como los medicamentos que a veces se toman, que son los productos de milagro, que pues sí, empiezan a bajar de peso, pero tienen muchas afectaciones. Principalmente siempre va a tener taquicardia, siempre va a estar sudando, va a tener siempre diarreas, porque los suplementos en su mayoría que se ocupan también para la obesidad son axantes. Y esto afecta bastante pues al intestino y a todo el sistema digestivo. Entonces no va a causar este tipo de síntomas. Esta planta que es el mango africano, pues nos va a ayudar en muchos casos. Por ejemplo, va a ayudar a regular la leptina. ¿Qué es esto? Pues nos va a ayudar a que esta hormona, que es principal, que nos va a ayudar a atender el sobrepeso, pues avise al cuerpo que ya esté, que ya está saciado, que ya no coma de más. Va a ayudar a que también se vaya retrasando el proceso del vaciado gástrico. Esto va a ayudar a que, pues usted se sienta bien, se sienta lleno y que no tenga que estar comiendo a cada rato, porque también ese es otro caso que las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen que estar comiendo a cada rato porque sienten que siempre tienen el estómago vacío. Y bueno, pues la ansiedad que siempre se tiene cuando ya se tiene este tipo de enfermedades. Entonces, esto va a ayudar también a acelerar el metabolismo al mismo tiempo, oxidando grasa, va a ayudar a que usted tenga energía, va a ayudar también a que tenga un buen sistema digestivo y, ¿por qué no?, también ayudar a quitar toda esa grasa abdominal que se llega a tener. Entonces, ya disminuyendo también el hambre que se va a tener ya con este suplemento, pues se va a regular pues esta leptina que bien ya le digo que esta hormona que es muy importante para el control del peso. Va a ayudar también a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto que quiere decir que va a ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. También a las personas que llegan a tener obesidad y sobrepeso, pues van a empezar a ver este síntoma que es la acantosis pigmentaria, que es estas manchas negras que se tienen en la axila, en el cuello, en algunas veces también en las piernas. Entonces, aquí también nos está avisando el organismo que debemos de atender, que debemos de ayudar también a mejorar el metabolismo para que también ayude a bajar de peso. Esto nos está avisando que puede haber ya un pie a que usted sea diabético. Entonces, el mismo cuerpo va a ir avisando. Para esto, pues vamos a empezar a utilizar el mango africano para atender ese tipo de padecimientos. Y también las personas que llegan a tener obesidad, sobrepeso, que ya tienen también ya afectaciones porque ya tienen diabetes, que es una insuficiencia renal, que también es otra afectación. Les ayuda bastante. Hemos tenido pacientes que les ayuda bastante para cuando se tiene ya una insuficiencia renal, que tienen ya afectación en los riñones, que no eliminan todos esos residuos que afectan en el organismo. Todo esto en el equilibrio de los electrolitos del cuerpo. Entonces, cuando ya tienen una insuficiencia renal y ya combinado con diabetes y luego también la obesidad, bueno, este es excelente este suplemento que pueden ocupar para que se vaya disminuyendo estos niveles de ácido úrico, de creatinina, porque es lo que se tiene que bajar la creatinina. Esto va a ayudar a que también, bueno, pues todas esas toxinas no estén circulando por el organismo y también ayude al vaciado de líquido, porque hay veces que, bueno, pues retienen bastantes líquidos ya en el organismo. Y esto va a ayudar al mismo tiempo también para la presión arterial, mejora la circulación sanguínea y ayudando a todo esto, de verdad que va a ayudar bastante para las personas que tienen ya este tipo de padecimientos, que es la insuficiencia renal, a veces cuando ya tienen diabetes y también el sobrepeso, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos pronto. También no se le olvide que cuando usted solicite su fórmula, agregue por favor su correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, se le mande a ese correo electrónico que usted nos va a indicar para que no haya tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula urbana en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite la página, encuentre las fórmulas que usted necesita. Con la ventaja de que ya en la página usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir las fórmulas para usted y para los suyos que van a resolver su salud. Con la ventaja de que si lo solicita a través de la tienda en línea, pues no paga fleta, no paga envío, entonces conviene adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea. Esto es ingresando a nuestra página. Le doy la dirección pues para que ya ingrese a nuestra página y solicite sus fórmulas. También le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify con la voz del ángel de tu salud o a través de iVox con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide también puede comunicarse a través de las redes sociales de Internet. Puede comunicarse a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel. También puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México y también puede ver los videos de Instagram con el ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México. La dirección es Avenida Tláhuac número 19, Colonia de los Cipreses, casi esquina con Hermite, Ixtapalapa. A un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro Estación Atlalilco. Correspondencia de la línea 8 y la línea 12 en Ixtapalapa. Teléfono, anotamos el teléfono para más informes 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. ¿Dónde está el paradero de los microbuses que van a Minerva? Ahí es. Bueno, tienda en la Villa, también Ciudad de México. Calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación del metro Bus Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica. Teléfono, anotamos 55 15 49 0061. Tienda en el Pasaje Catedral, Centro Histórico Ciudad de México. La ubicación en la República de Guatemala, número 10 interior. 122, subiendo primer piso, junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono, 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. El metro que queda cerca es el metro Estación Zócalo. En Chalco, este Estado de México, tienda autorizada en la Villa Cuauhtémoc 36, entre Calle Riva Palacio y Calle Palma, frente al Banco HSBC, en Chalco de Díaz, Cubarubias, Estado de México. Anotamos número telefónico para más informes. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda, tienda ahora en Naucalpan, Estado de México. Naucalpan, Estado de México, San Bartolo, Naucalpan. Avenida Gustavo Vaz, número 4A. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Ventos Flamingos. Teléfono, 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. En Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan, no se lo olvide. Bien, ahora sí, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que está enfocada a atender el padecimiento de obesidad generalizada, o que también puede entenderse como peso corporal excesivo. Signos y síntomas, aumento de grasa en todo el cuerpo, visible en los brazos, en las piernas, en el abdomen e incluso en el rostro. Fatiga constante, dificultades para respirar al realizar esfuerzos mínimos incluso. O sea, tiene problemas de movilidad. Dolor articular, especialmente en rodillas, caderas y espalda. Esto se debe a la presión del peso adicional, que va cargando a la persona, su propia obesidad. Sudoración excesiva, hinchazón en extremidades y retención de líquidos. También se presenta reflujo gastroesofágico. Es frecuente, junto con dificultades para dormir, como la amnia del sueño. Y claro, también presenta problemas de autoestima. Hagamos la fórmula, ¿sí? Vamos, empecemos con las plantas. Malvavisco, encina de mar, guaraná, alfilerillo, té negro mexicano y rosa de castilla. Menciono otra vez. Malvavisco, encina de mar, guaraná, alfilerillo, té negro mexicano, rosa de castilla. Bien, de estas cápsulas, no, estos son polvos de hierbas. Bueno, estas plantas, entonces, las mezclamos por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos de la mezcla, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla antes de cada alimento, esta fórmula, antes de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la fórmula, pero con suplementos o cápsulas. Anotamos mango africano, té blanco, omegas 3, 6 y 9, pasto de trigo. Nuevamente. Mango africano, té blanco, omegas 3, 6 y 9, pasto de trigo. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada, una antes de cada alimento. Suplementos adicionales, bueno, un suplemento adicional es el elixir que contiene raíz de diente de león. El elixir que contiene raíz de diente de león, la clave es 18-24, clave 18-24. Y se toma un vasito dosificador en la mañana y levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Una de la mañana levantarse, otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Bien, estamos platicando de la obesidad generalizada. Bueno, hay disturbios, ¿no? Ocasiona, digamos, deterioros. Eso es lo que ocasiona el tener esa obesidad generalizada. Ya mencionamos algunos. Pero bueno, veamos ahora algunas recomendaciones preventivas para implementarlas. Porque sí, la obesidad generalizada puede ocasionar diversos disturbios en la salud que afectan tanto el bienestar físico como el mental. Por ejemplo, puede presentarse diabetes tipo 2. El exceso de grasa corporal, especialmente la grasa visceral, es la que contribuye a la resistencia a la insulina. Eso nos puede llevar al desarrollo de diabetes tipo 2, imagines. Incluso hay problemas osteoarticulares. ¿Por qué hay sobrecarga? No, la sobrecarga de las articulaciones causa dolor y aumenta el riesgo de desarrollar artrosis. O sea, daño en las articulaciones, en la rodilla, en la cadera, puede ser también en la espalda, imagines. Bueno, vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con la señora Graciela Álvarez Durán. Bien, Graciela Durán, te escucho. Tengo una asesoría para lo de mi esposo. Sí, ¿qué edad tiene tu esposo? 70 años. ¿Cuánto pesa? Este, 52 kilos. 52 kilos, su estatura. 1,60. Ahora dime, ¿qué le sucede? Este, mire, él es diabético, pero apenas me le hicieron unos estudios y me dijeron que tenía un tumor en el pulmón, que le está presionando el estófago y que ya tiene posible metástasis y que tenía agua en el pulmón. Entonces, él escuchaba su programa y él se está tomando el tepame, el tonillo, la mirra de segunda, el labrojo amarillo y el tecapalo. Pero yo quisiera ver si usted me le podía dar una fórmula un poco más. Sí, más dirigida, ¿no? Sí, más bueno, porque él lo escuchaba, pero no sé si esto le está ayudando. Bueno, pues no te preocupes, yo tengo una buena fórmula para él. Ajá. Dame más datos, ¿qué más tiene él? Este, tiene agitación. Sí. Y este, es lo único que tiene y empezó con tos, fue lo que, por eso fueron los estudios que le fuimos a hacer. ¿Tos de día y de noche o nada más de día? Nada más es en el día y eso, si es que hace algún esfuerzo, porque él puede estar sentado o acostado, no se agita. Pero si se llegara a agachar tantito para ponerte un calcetín o para algo, se agita. ¿De dónde? ¿Está hinchado de alguna parte de su cuerpo? No, doctor, nada de eso. ¿Nada de eso? Nada de eso. Bueno, está bien, vamos a hacer en toda la fórmula con los datos que tú me das. Vamos anotando que necesitamos, necesitamos laurel, guayacol, es diabético, ¿no? También entonces agregamos maracuyá gigante, chaparro amargoso, nogal de castilla, también nuez de castilla, no es lo mismo, ¿eh? Porque en el nogal de castilla son las hojas y en la nuez de castilla es la cáscara negra, son dos cosas diferentes. Eso lo voy a utilizar para él. Entonces, laurel común, guayacol, maracuyá gigante, chaparro amargoso, nogal de castilla, nuez de castilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos con suplementos, necesitamos acaí, así se llama, acaí. Agregamos albajaque, agregamos raíz de indio, jurema. Es acaí, albajaque, raíz de indio, jurema. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. ¿Sabes qué? Te va a dar un elixir. Sería el elixir con calanchoe, su clave es 1803. Elixir con calanchoe, clave 1803. Bien, es todo, me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, doctor Rodrigo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Emanuel Monroy. Adelante, Emanuel, te escucho. Antes que nada, doctor, le quisiera dar las gracias por sus maravillosas fórmulas que nos ha brindado. Buenas palabras, gracias, aquí está la orden. Que Dios lo bendiga siempre. Qué gentil, dime. Mire, doctor, en esta ocasión le hablo para una fórmula para mí. Bueno, a ver, dame tu edad. Tengo 17 años. Sí, ¿cuánto pesas? Peso 68 kilos. Ajá, ¿y tu estatura? 1.60. Ahora dime lo que tienes. Mire, ¿qué cree que tengo sistema inmune débil? Sí. A cada rato me enfermo del resfriado común. Sí. Llevo seis meses, bueno, llevo seis veces que me enfermo de gripa este año. Sí. Me siento, pues, fatal porque, pues, mi sistema inmune no me está ayudando. Sí. Y, bueno, tengo los síntomas del resfriado común, que es dolor de garganta, amigdalitis o amigdalas inflamadas, dolor de cabeza, escurrimiento nasal y así. Sí, pero ¿qué cree que ya que me voy, según, entre comillas, recuperando? ¿Qué cree que voy a la escuela y me levanto en las mañanas? Sí. ¿Y qué cree que tengo secreción o fluido nasal blanquecino? Blanquecino, o sea, tengo mucha mucosidad. Me quedo eso desde que, pues, me he enfermado de gripa, siempre me queda así ya como una, no sé, se podría decir como una secuela, pero, o sea, me queda ese síntoma. Bueno, vamos a fortalecerte bien de tus pulmonos y tus vidas respiratorias para que, este, el padecimiento de los gérmenes no entren tan fácil. Vamos a fortalecer el sistema inmune, entonces, con lo siguiente, tepame, gordolobo mexicano, albajaque, sidro, chabura común, ajalte. Mencionamos de nuevo tepame, gordolobo mexicano, flor, albajaque, sidro, chabura común, ajalte. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Bueno, ahora suplementos, anotamos, propóleo, germen de trigo con vitamina E, también lo agregamos, aceites de omega 3, bacalao y salmón, y agregamos también licopodio natural. Bien, ahora voy a mencionar los suplementos que asignamos, propóleo, germen de trigo con vitamina E, aceites de omega 3, bacalao y salmón, licopodio natural. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a la orden, qué amable, gracias. ¿César? Sí, César Alday. Bien, adelante, te escucho. Una fórmula para mi nieto, ya que hace dos meses, causaron diabetes. A ver, dame los datos del nieto, ¿qué edad tiene? Tiene cinco años, doctor. Ay, qué barbaridad. Pesa 20 kilos. Sí. Y le mide un metro. No, la verdad es que no recuerdo cuánto. No, no importa. Tiene cinco años. ¿Le diagnosticaron ya diabetes? Sí, le diagnosticaron diabetes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro dato me das? ¿Cuáles son sus síntomas? Ah, este, al principio, cuando le detectaron la enfermedad, manejaba niveles muy altos en la noche, toda la noche. Y ahora de un mes para acá, digamos, duerme con niveles de 250 y durante toda la noche le baja a manete con 130, 110. Muy extraño, pero bueno, hay que resolverlo. Entonces, este, voy a hacer la fórmula. Bien, vamos anotando lo que vamos a sugerirle a él. Hierba del perro, calamondín, catarinilla también, bambú chino, nada más esas cuatro. Hierba del perro, calamondín, catarinilla, bambú chino. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, pues hay que dárselo antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Bromelina con papaina, fosfatidil colina. No, nada más. Dos. Bromelina con papaina y fosfatidil colina. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, esa es la fórmula para él. Me dio gusto atenderte. Bien, pues ya saben, estamos platicando de una obesidad generalizada que nos puede provocar problemas psicológicos. Y bueno, es depresión, es ansiedad. Preocupante también la baja autoestima, trastornos alimentarios. Eso es común debido a la imagen corporal y al estigma social. La crítica, ¿no? Que se asocia con el exceso de peso. Bueno, bueno, hay que superarlo. Además hay que solucionarlo. ¿Y con qué? No hay problema. Entonces, cuestión de tomar la decisión de utilizar tratamientos generosos que en verdad ayuden y ayuden a solucionar. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Vero, Félix, gracias por su participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Me despido con una frase de Amelia Gierhardt. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es mera tenacidad. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. ¡Gracias!